Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no he ido en el canal y en este caso vamos con el primero de los STs, ya me han llegado todos, vamos con este ST15, primero vamos a analizar un poquito las cartas, ver cómo veo el starter, ver un poco las opciones que hay, luego vamos a hacer el opening, vamos a abrir el starter que ya me ha llegado y después vamos a acabar un poco finalizando hablando de a qué decks se puede upgradear, que podemos aprovechar de este starter a futuro y por la tarde tendréis un vídeo jugando esos decks, probándolos, etc, etc. Así que si no estáis suscritos os recomiendo suscribiros al canal para estar atentos de todos los vídeos que vamos a traer estos días de los STs. Antes de nada, obviamente, quiero agradecer a toda la gente que también apoya el canal, tanto en Patreon como en Youtube, muchísimas gracias a todos, tendréis por aquí sus nombres un segundito. Y bueno, ya entrando en lo que es el ST15, primero de todo tenemos a nuestro líder, Edward Newgate, es un líder especial, es muy distinto a cualquier otro líder que hayamos tenido, es un 6000 de poder base, lo cual es bastante bueno tanto para atacar metiendo presión, porque nuestros rivales suelen ser 5 en la mayoría de casos, entonces vamos a forzar un counter 2000 todo el rato o doble 1000 cada vez que queramos pegar o asumir la vida, obviamente. Luego para tradear campo también es mucho, mucho mejor, pero tiene la contra de que al final del turno pierdes una vida, porque también es el líder con más vidas del juego con 6. Por un lado tienes recursos muy amplios, al tener más vidas y estar pillando vidas continuamente tienes siempre como un doble robo, cada turno robas 2 cartas durante los 6 primeros turnos, está bastante bien. Problema, que te acabas muriendo solo, es un deck que tiene como turnos limitados, prácticamente se puede decir, pero es bastante divertido e interesante de jugar. Ahora mismo no está en su mejor momento del meta, fue literalmente el tier 0 durante un buen tiempo, pero ahora mismo ya no está en su época dorada, justo como el personaje. Y la verdad es que este starter trae un par de cartitas bastante interesantes, pero luego el resto tampoco es demasiado destacable. Luego ya cuando haga el opening me pararé a leer el tema de efectos de cartas y demás, pero por hablar así rápido, las cartas más destacadas en este deck son las SRs. A ver, tiene sentido, makes sense. Recordad también que este deck trae 5 nuevas cartas, que son estas 5 de aquí, el resto son completamente reprints de sets anteriores, que en el caso de tema de valor de las cartas de reprint, tampoco es que sea demasiado, demasiado alto. Hay otros STs, como puede ser el 17, que tiene cosas muy interesantes, el 18. Dentro de lo de qué tal, no son tan grandes, pero están bien. También, sobre todo es el 17 el que más podría destacar, si eso con el tema de los reprints, pero son cartas interesantes en el sentido de que si sois jugadores nuevos y no tenéis ninguna base de rojo y queréis jugar algo relacionado con los piratas de barba blanca, es una buena opción hacerte con una copia de este starter, porque quieras que no, te da esa base inicial a través de la cual puedes montar varios mazos. Así que nada, tampoco me quiero enrollar mucho más, vamos a poner ya la webcam, vamos a abrir ese ST15 y luego ya volvemos y acabamos de hablar un poquito de a qué decks se puede llegar a gradear este barba blanca. Vale, pues ya estamos por aquí en la camarita con la webcam puesta. Nos han mandado también el tema de la guía de usuario, la guía para nuevos jugadores, que está bastante bonita las cosas como son. A ver si no me refleja mucho. Perdonad el tema de la luz, estoy grabando con luz natural y me está dando ahora justo todo el sol de frente y es el único ratito que tengo así ahora para grabar un poco más. Espero que no moleste demasiado, pero bueno, la verdad es que está bastante bien, te trae bastantes cositas para jugadores nuevos y tenemos tema de recomendaciones, de qué cartas de The Best pueden ser más útiles para el deck. Aquí por ejemplo Tama, Beam, para un deck de barba, pues oye, no están mal las recomendaciones. La cosa es que hay algunos de los otros que son un poco, un poco, un poco extrañas nada más las recomendaciones, pero bueno. A lo que veníamos, lo importante, ST15, ya lo tenemos con nosotros. Ha tardado en llegar gracias a los retrasos de Blackfire, muchas gracias. Este vídeo debería haber salido hace ya un par de semanas, pero bueno. Bueno, ya lo dejé en los laterales abiertos porque pienso que si no el vídeo luego se me alarga un montón. A ver si abro la solapita esta sin romperlo todo. Tenemos aquí el deckcito y el sobre metido a presión, que es algo que me molesta bastante porque, quiero decir, tienes aquí una parte de atrás gigantesca, o puedes hacerle un huequito por algún lado, subir esto para arriba ya que tienes el blister, no sé, algo para que no me venga el sobrecito así. Porque si esto es un godpack y me vienen las cartas dobladas, voy a matar a alguien, literalmente. Pero bueno, nos trae también, que se quedó aquí enganchado, perdonad, si quieres salir que se quedó enganchado la solapita. Ahora, el tapetito, que es el mítico, que aquí sí que no viene bonito. Este vienen las reglas por aquí por detrás, para nuevos jugadores, para que puedan empezar rápido. Y por aquí es eso, te viene tapetito de papel, sin mucha más cosa de los ochos de los feos. Así que lo voy a apartar ya también por aquí para un lado. Esto también va para un lado. Y abriremos luego al finalizar el sobrecito de debes, también para que se que a la gente le gusta un poquito el tema de abrir sobrecitos. Y vamos con el deck. A ver, para que no me refleje demasiado, voy a quitarle el plástico porque si no va a ser imposible el que no me refleje. Perdonad, pero el tema del sol es que se está dando justo, justo, justo en línea recta hacia mi cara ahora mismo. Quitamos el plastiquito este y tenemos aquí las cartitas. Vamos a quitar ya los 10 dones porque, total, ¿a qué los queremos? Y tenemos aquí a nuestro líder, Edward Newgate. La verdad es que el arte nuevo está bastante, bastante, bastante bonito. La verdad, si no tenéis el alter del original, me gusta bastante más este, las cosas como son. Y de hecho, ¿dónde los puse? Que los tengo que tener por aquí. Y luego ya las busco que me traje los plastiquitos también para ya enfundar las cartas SRs. Y vamos a empezar... Voy a poner esto por aquí para que no molesten mientras tanto. Vamos a empezar con las cartitas que nos trae este deck interesantes. La primera de todas, obviamente, es el Barba de 7. Carta que onplay da don de gratis, con lo cual te permite activar otro tipo de efectos, como el de Marco. Esta carta en Marco es espectacular. Pero como dije antes, ya veremos luego en el vídeo de por la tarde, tema de upgrades y demás. Y active main, lo resteas y destruyes costes 5. Te da una versatilidad enorme, te permite activar un place de gratis. Me mira, me había dejado un doncito. Te permite activar un place de gratis. Puedes destruir, tanto por combate, aprovechando su 8.000, como por efecto, cosas que estén enderezadas que te quieras quitar de en medio. Es una carta muy versátil, muy útil. Creo que si fuera un 7.000, 7.000 con counter, sería espectacular. Sería infinitamente mejor, en mi opinión. Pero, como carta, es muy, muy interesante. Y es una cartita que puede llegar a jugarse en OP9 y ir más adelante sin ningún tipo de problemas. Y junto con ese barba de 7, tenemos este Ace de 5, que sí que es un añadido que entra espectacularmente bien. Nos vienen dos copias de cada una. Un poco la putada, te obligan a comprar dos starters de barba blanca, si quieres tener el playset de estas cartitas. Y el Ace, lo que es, es que básicamente es un 5-6.000 rusher con counter 1000, pero solo tienes rush si tu líder es piratas de barba blanca. O sea, sé en el Newgate, en el Marco, en el Ace, etcétera, etcétera. Fuera de ahí, simplemente es un 5-6.000, que una vez por turno, si fuera a ser removido del campo por efectos, si le pega un cabezazo, no sirve, pero si fuera a ser removido por efectos, en su lugar le das menos 2.000 de poder y se queda en el campo. Así que, bastante bien, bastante buena carta, contra negro, por ejemplo, contra azul, es muy útil. No se la pueden quitar del campo fácil, está todo el rato molestando. Es una carta bastante, bastante útil. Luego de carta nueva, tenemos también al Atmos, que lo que nos permite es que cuando ataca no nos piquemos vida del barba. Esto sí que es soporte directo y exclusivo de barba blanca, este Atmos, porque fuera de él, la verdad es que no se usa. Y aquí sí que nos vienen 4 copiecillas. Luego tenemos al Kindew, que básicamente es un bloquercillo, que lo tenemos por aquí. Que si fuera a ser destruido... Me voy a quitar los dones de aquí, que ya total... Eso, tenemos aquí al Kindew, que si no me falla la memoria, voy a asegurarlo. Sí, es solo por efecto. Es un bloquer que hace un poco lo que la Shira Hoshi en amarillo. Es un bloquer pequeñito, que si es destruido por efecto, lo que te da es que te hace más 2000 de poder al líder durante el turno, que barba se convertiría en un 8. Pégale tú ahí. Entonces, es un bloquer que o bloquea, o en el peor de los casos te da más 2000 al líder. A no ser que lo tracheen, lo devuelvan a la mano o tal. Pero esos ya suelen ser efectos más caros. Luego tenemos dos touch, que esto es como el Queen en morado cuando salió el ST4. Una carta común de la que ponen dos copias en un starter para obligarte a comprar otra unidad del starter. Como si ya no llegara solo con las SRs, por si acaso. Vamos a meter más. Y eso, touch básicamente es un counter 2000 que on play lo que te permite es básicamente picarte una vida, si no me falla la memoria. Si tu líder es piratas de barba blanca, si retanto en mar con Ace, un poco como el Ace SR, te picas una vida y le das a un bicho del rival menos 2000 de poder. Es ultra situacional, normalmente solo lo vas a usar de counter 2000 buscable del arquetipo, pero en ciertas situaciones te puede llegar a salvar la vida. Luego tenemos este Jozu, que te vienen cuatro copias, que esto ya son cartas de reprint. El Jozu counter 2000 que gana Rush, con don por uno si tu líder es piratas de barba blanca. El Marco Blocker que vuelve todo el rato dando por saco. Luego también llevamos cuatro copias del Rakuyo, que básicamente es un bufador de piratas de barba blanca, que no está del todo horrible. Cuatro eventitos de los de evitar seguir cogiendo vidas, que la verdad no se juegan, no son demasiado útiles. Entonces, cuatro izos buscadores, esto sí obviamente va por cuatro en el deck, sin ningún tipo de problema. Cuatro vainillas, cuatro vainillas también de Namul. Luego llevamos cuatro harutas, que básicamente este es lo que te permite dar un don rasteado a tu líder una vez por turno. O a un personaje, para poder activar efectos y demás. La cosa es que tampoco tenemos mucho efecto de don x1. Tenemos el del Rakuyo, sí, para bufar a todo, pero ya en Marco, por ejemplo, sí que es bastante mejor. Aunque tampoco se juega, la verdad no hace falta. Y luego llevamos a Fossa, que es un blocker pequeñito. Esta es básicamente toda la lista de cartas que nos vienen en el ST13. Obviamente, las dos más interesantes son las dos SRs. Estas son las cartas nuevas, estas de aquí. De hecho, voy a bajar esta para que también vaya con las nuevas. Vamos a mover esto. Voy a moverlo para aquí. Estas son las cartas nuevas que nos vienen en el ST. Estas cinco de aquí. Y esto ya son todos reprints. Que no están mal, tampoco son la grandiosa cosa. No son como, por ejemplo, el azul, que sí que te tienen unos reprints bastante más potentes. Pero bueno, el Marco Blocker se agradece no tener que ir a buscarlo a OP2. Y si no tenéis nada y queréis montaros un deck rojo basado en Wild Bird Pirates, pues oye, eso no es nada, nada mala opción. Para los jugadores que ya llevamos un tiempo en el juego, obviamente lo que nos interesa son estas dos de aquí, sobre todo. Y luego Touch un poquito menos, pero también es interesante. Qué casualidad las dos cartas que te vienen por dos. El Kingdew tampoco es horrible. Y el Atmos es exclusivo de Barba Blanca. No se juega fuera del viejo sabroso. Así que poquita cosa más. Como ya os dije antes, luego miraremos un poco el tema de decks donde son interesantes estas cartas y tal. Y por la tarde tendréis upgrades, que os dejaré pineado en cuanto salga el vídeo por aquí, de qué listas podéis sacar, qué decks podéis sacar a partir de este Starter 15. Así que poquita cosa más. Vamos a ir recogiendo esto por aquí. Vamos a ir poniendo todas las cartitas por aquí. Y vamos a ir a abrir ese sobre de The Best. ¿Podían haber metido más cosas en este deck? Sí, la verdad es que si viendo los reprints que hay en los otros decks, la verdad es que podían haberse currado un poquito más, la verdad, las cartas que vienen en este ST15. No son malas, no son las peores, ni muchísimo menos, pero bueno. Tenemos aquí el sobrecito de The Best. Vamos a ver. No, es Godpack. Qué putada. Vale, pues empezamos. A ver que se vean bien. Warpoint. Reihu. Ice Age. Viper. No sé por qué estoy mirando siquiera estas cartas, que las tengo todas. Robin. Arlong. La mejor SR del set. Es que me cago en su puta madre. ¿Por qué coño metió esta mierda en The Best? Es que no. La Maru Calabritas. La Victoria Calabritas. La Sindri. Y... Oye. Es Don de Luffy. Don de Luffy foil. Oye, pues dentro de lo que tal, ni tan mal. No me gusta mucho la textura, la verdad, es de los dones que menos me gusta, pero oye. Dentro de lo que tal, podía ser bastante peor. Así que bueno, lo único decente y recalcable de aquí, el don, que me ha salido con brillo. No sé si se aprecia bien siquiera en la cámara, pero me ha salido el brillo. Así que bueno, oye, por lo menos el sobre más o menos lo he rentado. Ni tan mal. Y eso, vamos ya otra vez para el sim y vamos a hablar de un par de cositas para ya finalizar el vídeo. Vale, pues ya estamos por aquí de vuelta y básicamente vamos a hablar un poco rápido de qué opciones reales podéis llegar a hacer a partir de este starter. Básicamente, como ya he dicho un par de veces, las cartas realmente interesantes que tenemos aquí son tanto el Ace como el Barba. Ambas dos se pueden llegar a jugar a futuro en decks rojos porque son buenas genéricamente hablando. El Ace, aunque no lo parezca, y de primeras puedes decir que es que si no tengo un líder de Barba Blanca no aprovecho bien su efecto. Sigue siendo un 5 o 6 mil con counter que no se puede quitar del campo por efectos. Con lo cual, sigue siendo una carta muy muy buena. En decks como por ejemplo el Sabo rojo-amarillo se puede jugar sin ningún tipo de problema y es una carta bastante útil porque aparte es un Ace de coste 5. De hecho voy a poner los líderes para enseñaroslos por aquí. Lo que decía, el... ¿Dónde está? Aquí. En este Sabo se puede jugar el Ace de 5. De hecho, se juega, no es que se pueda jugar, se juega este Ace de 5. Obviamente, en el propio Barba Blanca se van a llevar estas cartas. Luego, por la tarde, ya digo, en el próximo vídeo tendréis listas de estos decks. Marco también es otro deck que agradece mucho estas cartas. Sobre todo el Barba Blanca es perfecto para Marco. Ya lo comenté antes, pero entra perfecto en el Marco y obviamente el Ace de 5 también se lleva. Y luego el Shanks, que es en OP9, dentro de muy muy poquito, el deck meta de rojo. O sea, básicamente, si quieres jugar rojo competitivo vas a jugar Shanks. El Barba de 7 ha visto algo de juego. Entonces, realmente las dos cartas que más vas a poder utilizar de aquí en otros decks van a ser tanto el Marco... O sea, perdón, el Barba como el Ace. Dentro del deck de Marco, por ejemplo, sí que vas a poder aprovechar los Hizos, los Yotsus y alguna cartita más. En otros decks como Shanks o Sabo son solo una carta puntual. Pero también te digo, el deck de Shanks en general, si tienes los Barbas y el problema va a ser luego conseguir algunas copias de Rayleigh. Porque sí que esa carta es cara y es muy muy buena y necesaria en el Shanks. Solo con eso y lo que sale en OP9 ya tienes un deck bastante competitivo. Así que es una opción. El, vale, pues ahora estoy jugando el Barba o me juego el Marco, que son dos decks que te puedes montar así relativamente fáciles. Aparte, ahora con el Reprint del Barba de 9 y demás, acabar de montarte el Barba Blanca tampoco es que sea muy caro. No es el fin del mundo para nadie. Y luego poco a poco ir transicionando de cara al Shanks. Es una opción bastante viable. Luego también os enseñaré una lista de Sabo, por si alguno os gusta, que es una forma distinta de jugar. Pero bueno, estas serían las opciones más o menos y las cartas que podríamos aprovechar. En general, sería tanto el Yotsu, Marco Blocker, Izo, son las que más se pueden aprovechar para otros decks, sobre todo para el Marco. Que me parece que ahora mismo mejor que el Barba, a mí personalmente al menos me gusta más. Sí que son cartas que son bastante aprovechables. Luego todo esto, Vainillas, Jaruta, Fossa y demás. No son cartas, incluso el Atmos, que es de las nuevas, no son cartas que se van a jugar fuera del propio Barba Blanca. Y obviamente también de las nuevas, el New Gate, el Ace y el Touch, como Counter 2000 en cualquier deck que tenga soporte de Piratas de Barba Blanca sí que va a entrar. El evento no se va a jugar en ningún lado, las cosas como son. Así que ya veis que hay bastante carta que no podemos aprovechar mucho a futuro. Pero sí que hay cartitas interesantes como para construir una base poco a poco. No está nada mal. Como nota, le daría un 6 o un 7 o algo así como starter. Es algo aceptable. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dadle like, suscribíos y activar las notificaciones. Para estar al tanto de los siguientes STs también. Y también del vídeo que voy a subir en unas horas probando las listas y demás. Y poquita cosa más. Tenéis mi Twitter, mi Discord y mi Instagram en la descripción para cualquier dudita que tengáis. Y creo que no me olvido nada más. Ah sí, en comentarios dejadme también cualquier cosa. Lo que os ha parecido, feedback, lo que queráis. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Adiós.